En Santander de Clichao se llevó a cabo el primer EducaFest, un espacio creado para que los jóvenes especialmente puedan tener información acerca de los programas académicos que tienen las universidades ubicadas en el municipio. También tenemos información del POES, que es el Fondo de Oportunidades para la Educación Superior y cómo la población urbana y rural puede beneficiarse de este importante proyecto. Es importante recordar a la comunidad que el POES de Santander de Clichao es el único fondo de Educación Superior a nivel nacional que beneficia en un 50% a población rural, es decir, la mitad de los beneficiarios del POES en la versión 2021 tendrán que ser rurales. De manera que esperamos que toda la población de Santander de Clichao pueda aprovechar, tener información y que los jóvenes tengan más oportunidades para tener un mejor futuro. La educación es un pilar fundamental, es una oportunidad de vida, es una oportunidad de aportar nuestro granito de arena para una mejor sociedad. ¿A quién? A nuestros jóvenes, que son el futuro, pero que ya son el presente de nuestra sociedad, quienes van a ser los encargados de tomar las riendas del municipio, de tomar las riendas del departamento, desde lo público, desde lo privado, desde el emprendimiento. Hoy estamos aquí en el Parque Simón Bolívar, dando a conocer nuestra oferta académica que tenemos para la sede norte. En este espacio que nos ha otorgado desde la Secretaría de Educación, nos permite interactuar con los jóvenes, ya que llevamos más de un año sin poder hacer presencia en las instituciones. También sería chévere que los jóvenes estudiaran, se capacitaran para poder tener un mejor recurso, un mejor futuro en el mañana, para poder tener, ayudar a los papás, ayudar a una enferma.